Y el Gobierno Nacional marcó su posición frente a la diligencia que se ha adelantado en el Palacio de Justicia. El presidente Iván Duque salió en defensa de Álvaro Uribe junto a la ministra del Interior, a la que algunos congresistas califican como presión indebida a la Corte Suprema de Justicia. El presidente Iván Duque rompió su silencio frente a la indagatoria del senador Álvaro Uribe y al ser preguntado por los periodistas sobre el tema respondió. He tenido la ocasión de conocer en la vida a Álvaro Uribe Vélez y tengo claro que es una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia, que ha trabajado como pocas personas por el bienestar de ese país todos los días de su vida. Pero el mandatario colombiano no es el único que se ha referido al tema de Uribe. La ministra del Interior, Naci Patricia Gutiérrez, esta mañana se refirió una vez más a la diligencia del expresidente. Se trata de respaldar a un hombre que tiene un liderazgo reconocido en el país, que es honorable, como lo ha dicho el presidente Duque, y que es una persona que acude institucionalmente a la justicia a dar las explicaciones que se le han pedido. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra, honorabilidad. Gracias. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, a través de un trino que luego eliminó, lo cuestionaba la Corte. Amanezco con dolor de patria. Álvaro Uribe Vélez en indagatoria frente a una Corte Suprema con cartel de la toga a bordo y con congresistas de las FARC como peces en el agua. El mundo al revés. Para analistas políticos, este respaldo al expresidente se da por las presiones del Centro Democrático al gobierno Duque y la deuda política que tiene el mandatario con Álvaro Uribe. El presidente Duque está en una suerte de encrucijada. Por un lado, él sabe que políticamente le debe todo al expresidente Uribe. El Centro Democrático no le va a perdonar que no haga una manifestación en apoyo, digamos, al líder natural de ese partido. Para congresistas preguntados sobre el tema, calificaron como una presión a la Corte Suprema las declaraciones del gobierno. A mí me parece que ese tipo de opiniones son inconvenientes y a mí me parece que lo que tenemos que hacer todos los colombianos, en cabeza del jefe de Estado y del presidente de la República, es respaldar todas las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia. Todo tipo de presión que se intente contra la decisión judicial altera gravemente la institucionalidad. Gravísimo, muy grave que el jefe de un Estado esté presionando a la Corte Suprema. La bancada del Partido Centro Democrático ha manifestado que lo dicho por el gobierno son atribuciones personales y no presiones al alto tribunal.